presentamos entrevistas siete de la mañana, siete minutos, saludamos al asambleísta, Jorge Avedrabo está con nosotros, ¿cómo le va asambleísta? Buen día. Javier, muy buenos días, qué gusto siempre estar con usted, siempre un saludo para el país y también de manera especial para mi hermosa provincia de hoy. Señor, bienvenido, ¿qué es lo que realmente está ocurriendo en la asamblea cuando se pretende hacer una evaluación a la presidenta de la asamblea, según lo que ha señalado ella, y un poco cambiar el cal, ¿es verdad esto? Bueno, no es una, yo siempre digo Javier, hay que decir las cosas como son, aquí no es cuestión de crear que ya está un golpe de estado que se está desestabilizando, que va a salir la presidenta, que ya están los miembros del cal, creo que hay que tomar las cosas siempre con cautela, con calma y cuidar el fondo y la forma de las cosas. Aquí hay un malestar dentro de la asamblea y también hay que decirlo, con decisiones que se han tomado, con decisiones como en el tema de la declaratoria, la ley tributaria que hoy ha causado, y que hoy vemos que sí ha causado daño, que hoy vemos que sí está causando lo que dijimos, pues Javier, que se está golpeando al bolsillo de la gente, que se está golpeando a la clase media, a la clase pobre del país, que nos está afectando para el tema de consumo, que nos está afectando de manera tributaria, que nos está afectando en todos los sentidos, como lo dijimos desde el principio. Y sí, esa actuación, por ejemplo, del cal, deberían analizarla, deberían resolverla, deberían hacerlo. No por eso decimos que trinquice la presidenta, que ya estamos haciendo complot, que el uno ya está... No, no, no. También nos sorprendimos en el tema de la resolución ese día, que se pretendía incluir o se pretendía incluir el tema de una comisión que se pueda realizar. Pero si es que hay esa comisión, no quiere decir ya que se van a salir las autoridades de la Asamblea. Yo lo veo esto, y lo digo, Javier, como un remesón importante para todas las autoridades de la Asamblea, para que haya ese equilibrio de poderes, para que sepa que somos el primer poder del Estado, para que sepa que somos 137 asambleístas, que hoy son representación de cada una de sus provincias, que son una representación democrática, y que este primer poder del Estado tiene que responder a la gente. No tiene que responder solo a partidos políticos, no tiene que responder solo a Carondelet, no. Yo creo que desde ahí se tienen que hacer las cosas de manera adecuada y se tienen que decir los temas. Así que, Javier, yo creo que lo importante en este momento para las autoridades de la Asamblea es que entren en ese análisis. Y sí, si se pueden revisar las actuaciones en ese sentido, que lo hagan. ¿Qué estamos esperando, pues, Javier? Que cualquier autoridad del Estado haga cualquier situación para que entre a un tema de un juicio político y vemos quién hace el último, o quién comete el último error para priorizar dentro de sus temas. ¿Qué pasó con el Consejo de Participación Ciudadana? Ahora dicen que hay que archivar algunos juicios políticos, como el tema del procurador, del contralor, el tema del Consejo Nacional Electoral y de todos, porque ya se tomaron el poder del Consejo de Participación Ciudadana. Yo creo que hoy el país necesita respuestas y respuestas claras. Cuando usted dice que se tomaron el poder del Consejo de Participación Ciudadana, ¿se refiere al gobierno? No, no, no. ¿Quién se tomó el poder? Los cuatro consejeros. Ya, pero esos cuatro consejeros son parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Claro. Ese organismo lo que hizo es cambiar, te digo yo. Claro, el tema de separación de poderes hay que entenderlo. Yo no creería que el gobierno se está tomando el Consejo de Participación Ciudadana. No querría pensar que es así. Si usted lo determina así o la ciudadanía lo termina así, eso tendría que ser una explicación como la tenía que hacer dentro del tema. Yo no lo determino así. Yo lo que digo es que hay un cambio dentro del Consejo de Participación Ciudadana. Bueno, obviamente, y para mí, y si me pregunta a mí, mi criterio personal, Javier, el juicio político debería ser a los siete. Si me pregunta a mí, el Consejo de Participación Ciudadana no debería existir, porque es una institución que ha llevado a caotizar, a poder elegir de manera inadecuada a organismos de control o entidades de control o a instituciones en este sentido. Bueno, debería ser, sí, el poder legislativo, porque es el primer poder del Estado. No, no lo digo para elegirnos yo, no, para elegir nosotros, no. Sino porque es el clamor democrático dentro de ellos y representaron 137 personas. Y que debería ser así. Deberían eliminarse el Consejo de Participación Ciudadana. Hoy hay dos juicios dentro del mismo. El tema de los cuatro consejeros, que incluso yo apoyé con la firma, y el tema de los siete consejeros de igual manera. Con lo que se ha perdido y con lo que se ha visto últimamente, Javier, debería haber el juicio para los siete consejeros y pensar ya en cambiar la estructura del Estado, porque se tiene que hacer así a través de la Constitución, para eliminar esta institución que ha causado tanto daño al país. O sea, usted es partidario de que desaparezca el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, organismo que no ha servido para nada en este país. Desde el principio lo he dicho, y lo digo con firmeza. Aquí no es que hay intereses del partidista, no hay intereses. No, 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 no. Aquí hay las cosas clarito. Lo hemos dicho desde antes. El Consejo de Participación Ciudadana no debe existir. Y obviamente está dentro de la Constitución. Pero mientras exista, Javier, también es importante mencionar, mientras exista, tenemos que acatarnos a lo que nos diga. Hay concursos importantísimos que están a la cola, que están a la fecha, y que tienen que ser cumplidos con transparencia. Esos sí los vamos a ver y los vamos a verificar dentro de nuestra labor legislativa. A la interna en la función legislativa. Entonces hay que evaluar a los miembros del CAL y si es necesario cambiarlos. Obviamente si hay el fundamento por el incumplimiento de funciones, digamos, y jurídicamente si así lo existe, ¿no? Obviamente el artículo 18 de la Ley Ergánica de la Función Legislativa es bastante claro. No hay interpretaciones, hay incumplimiento de funciones. Si es que uno de los miembros del CAL o la presidenta, las autoridades, la vicepresidenta, la vicepresidenta, lo que sea, ha incumplido funciones dentro del tema, tendrá que someterse a ese artículo. Que no pierda la calidad de asambleísta, sino pierda la calidad de autoridad dentro de la misma asamblea. No con ello digo que ya queremos que se vaya la presidenta. Mire, nosotros tenemos una labor, Javier, de apoyar al pueblo ecuatoriano. Con esta presidenta, sin esta presidenta, con esta autoridad, sin esta autoridad, en un año tendremos que cambiar ya de autoridad, se tomará nuevas decisiones, pueden ir los mismos, pueden ir otros. Aquí lo que necesitamos es una asamblea de resultados, una asamblea de respuestas, una asamblea que quiere sacar adelante al pueblo ecuatoriano. Y eso es lo que estamos en deuda todos. Es lo que estamos en deuda en este momento. No queremos terminar como en el camino que estamos, una asamblea del 2%, porque ya nos falta poco. Yo creo que hoy tenemos que dar respuestas claras para poder salir adelante. Es decir, ¿ustedes como bloque social cristiano apoyan la petición de Pachacútic, de los nueve asambleistas de Pachacútic y de UNES? Entonces, nosotros tendríamos que ver la resolución, cómo salga, Javier, cómo se conforma esa comisión. No es que queremos ya sacar a la presidenta de la Asamblea, cuídense, malinterprete, así, cuidado, malinterprete las autoridades de la asamblea. Nosotros hemos sido coherentes. Y le pongo un ejemplo claro, Javier. Por favor. En el tema de Pandora Papers. Aquí lo dije, lo dije con usted también, lo dijimos en vivo y lo vuelvo a repetir. Con nosotros no cuenten para temas que no estén fuera de la ley. Para nosotros no cuenten para repartición de poderes. Para nosotros no cuenten con el tema de decir yo quiero este espacio. Ahí nosotros dijimos, es un informe político, no técnico. Y nosotros no vamos a apoyar. Y no nos prestamos para destabilizar, ahí sí, a un país y a un presidente. Un ejemplo claro, cuando se eligió la segunda vicepresidenta de la Asamblea, Giseña Huamaní, con el voto social cristiano, es que llegó a ser segunda vicepresidenta de la Asamblea. Cuando ese espacio, por derecho, tenía que haber sido del Partido Social Cristiano, porque no tiene ningún miembro del CAL. Y que ahora creo que las decisiones serían equilibradas dentro de ese organismo, si tuviera una representación coherente con lo que se dice y con lo que se hace dentro de la Asamblea. ¿No se quiere desestabilizar a la función legislativa ni desestabilizar la institucionalidad? Para nada. Lo que hay que buscar es eso, buscar legitimidad. ¿Sabía? Buscar legitimidad. Que hoy la presidenta, las autoridades de la Asamblea, busquen legitimidad en la misma Asamblea. Que nos sentamos orgullosos de esta institución. Que digamos, miren, estamos cumpliendo con una agenda legislativa clara. O sea, si me preguntara otra cosa, Javier, si me preguntara usted cómo evalúa el proceso de agenda legislativa, ¿se ha cumplido? No, yo digo no. No se ha cumplido. ¿Cómo yo no estoy diciendo que ya quiero que se vaya la presidenta? Pero hay que decir los temas. No se ha cumplido la agenda legislativa. No se ha cumplido con lo que nos ha mandado a hacer el pueblo ecuatoriano. Y estamos al tiempo. No hemos cumplido ni siquiera un año de gestión. Cumplamos con lo que tengamos que hacer. Porque sólo así el pueblo nos reconocerá o nos castigará. Y lo otro, para cerrar este diálogo asambleísta, la destitución y censura de la superintendente de bancos. ¿Cabía todo lo que se analizó en el informe y en las exposiciones que se hizo ayer en la Asamblea? Bueno, un informe bastante expuesto. Hay que decir técnicamente un informe que no cabía dentro de la aspiración que se tenía en relación a una altura de un piso político. Se toma como base un tema de big money, por ejemplo, para poder hacerlo. Yo aquí no defiendo personas, Javier. Lo que defiendo son instituciones y lo que defendemos es siempre que se respete ello. No es que tenemos intereses de por medio. No es que tenemos intereses de por medio con la superintendente de bancos. Creemos que faltaba potencia de ese informe técnicamente. Por eso el de la abstención del Partido Socialista y Aliados. Hubo 85 cosas a favor que respetamos. Pero no hay que cambiar ese discurso político. No hay que cambiar ese chip de estar a favor de la banca o del cliente. Yo también soy cliente. Yo también tengo créditos a altas tasas de interés. Con eso me van a bajar las tasas de interés con la salida de la superintendente. Con eso van a dejar de cobrarme cosas que no tienen que cobrarme dentro de los bancos. Con la salida de la superintendente. ¿Es informe, respeta o es a favor de los clientes y que está sustentado? ¿O vamos a ver qué sucede con la superintendencia de bancos? Entonces, aquí no es que esperamos, como se ha dicho y se dijo ayer, que algunos asambleístas visitan, incluso, algún día antes de juicios políticos, para festejar a ríos revueltos. Eso sí debería investigarse porque eso sí causa bastante daño al país y si está pasando eso deben ser castigados. Asambleísta, quiero agradecerle por haber estado con nosotros. Una buena mañana. Siempre es un gusto estar con usted, Javier. Un fuerte abrazo y que tenga un buen día. Gracias, Jorge Avedrabo, Asambleísta Social Cristiano. Son las 7 de la mañana.